Evo Morales llegó este martes a México como asilado en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que partió anoche de Bolivia e hizo una escala en Paraguay antes de emprender una complicada ruta por la región. Morales, que iba acompañado del vicepresidente, quien también ha renunciado, Álvaro García Linera, saludó con la mano nada más poner un pie fuera del avión y fue recibido por el canciller mexicano Marcelo Ebrard. En sus primeras palabras, Morales, visiblemente cansado, tachó de golpe de Estado lo acontecido en Bolivia tras las elecciones del 20 de octubre. Quiero decirles, estamos muy agradecidos porque el presidente de México, gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida. Además reiteró su lucha y sus logros durante su gobierno y enfatizó que no va a cambiar su ideología. El peor ladito o pecado es que ideológicamente somos antiimperialistas, que sepan el mundo entero. No por este golpe voy a cambiar ideológicamente, no por este golpe voy a cambiar de haber trabajado con los sectores más humildes. Unos 200 periodistas se concentraron en el antiguo hangar presidencial de la Ciudad de México, algunos después de haber pasado la noche allí para esperar la llegada de Evo Morales.